Más noticias para ustedes. En el oriente de Quito, un accidente que involucró varios vehículos dejó cuatro personas heridas. La emergencia provocó el cierre vial de la zona por varias horas. Los automotores implicados quedaron destruidos. Son estas las imágenes luego de la tragedia. Es la avenida oriental en el centro sur de Quito, donde ocurrió un impactante accidente de tránsito. Al menos cinco vehículos se vieron involucrados en una colisión múltiple, donde cada automotor quedó destrozado de esta manera. Según las autoridades, se trata de un taxi, camioneta, dos autos y una motocicleta que estuvieron involucrados. En el caso de la moto, quedó con una de sus llantas desprendidas producto del siniestro. Mientras que los otros vehículos presentaron daños en su carrocería, principalmente en el área del motor y puerta del conductor. Minutos después en que ocurrió el hecho, miembros del equipo de bomberos de Quito y personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito acudieron al lugar para atender la emergencia. La vía se mantuvo cerrada por varias horas en sentido norte-sur, lo que provocó gran congestión vehicular no solo en esa zona, sino en varios sectores de la capital. El número preliminar de heridos es de cuatro. Sin embargo, esto no ha sido aún confirmado por las autoridades. Gracias, señores. Terrible accidente. Ahorita, en estos momentos, señores... Informo. Izmeli Azulorzano. Terrible accidente, señores.